Esto es La Palabra en Vos, te habla el salesiano sacerdote Alfonso Bauer y vamos a compartir hoy el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en este Evangelio con las exigencias del amor. El amor que es el mandamiento principal, fundamental del cristiano. Es la esencia del cristiano, porque Dios es amor. Y Él nos invita a amar, pero amar a su manera. Hemos escuchado algunas veces que la medida del amor es el amor sin medida. Y ahí el ejemplo, el modelo, quien tenemos que mirar es a Cristo. Y este Cristo que nos ama más allá del sentimiento, más allá de la correspondencia. Dice San Pablo que la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Pongamos nosotros en el centro para darnos cuenta del amor de Dios para con nosotros. De su gran paciencia, de esta iniciativa, Dios nos ama primero, da el primer paso. De esta gratuidad, del amor de Dios para con nosotros. El ser consciente de este amor de Dios para cada uno de nosotros debe transformarnos. Debe convertirnos también en querer imitarlo, querer responder al mal con el bien. ¿Es esto lo que hace la diferencia? Si ustedes aman solamente a aquellos que nos aman, no hacen lo mismo los publicanos. Y si saludan solamente a sus hermanos, no hacen lo mismo los paganos. ¿Qué es lo que nos diferencia como cristianos? Es este amor de Dios que toma la iniciativa, que se descentra de sí mismo para amar al otro sin buscar la recompensa. Es hacerle el bien. Miremos ahí al Señor, comprendamos ese amor que Él tiene para con nosotros. Y pidámosle la gracia, la fuerza del Espíritu Santo, porque eso no depende simplemente de nuestra voluntad, de nuestra fuerza. No, esta es una exigencia grande del amor. Vamos a pedirle al Señor el don, la fuerza de su Espíritu, también que toque nuestro corazón para convertirnos. Es decir, para que nuestros criterios, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, lo que nos mueve en la vida, nazcan del encuentro con el Señor del Evangelio. Y podamos vivir esta exigencia del amor. Y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pases y tengas una buena jornada. Tres cosas tiene el amor Tres cosas tiene el amor Que no se puedan olvidar Que no se puedan olvidar Que Dios nos amó primero Nos amó primero Que hay que darse por entero Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar En medio de su pueblo Jesús va caminando En todos tus hermanos Hay señas de su paso Si escuchas el silencio Su amor está cantando Tres cosas tiene el amor Tres cosas tiene el amor Que no se pueden olvidar Que no se pueden olvidar Que Dios nos amó primero Nos amó primero Que hay que darse por entero Darse por entero Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Señor tú me has llamado A ser tu peregrino A ser tu peregrino Sin paso yo he entregado Tu cien haces conmigo Para anunciar tu nueva La dicha de ser hijos Tres cosas tiene el amor Tres cosas tiene el amor Tres cosas tiene el amor Que no se pueden olvidar Que no se pueden olvidar Que Dios nos amó primero Nos amó primero Que hay que darse por entero Darse por entero Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Tu mano me conduce De noche y de día Llevando tu evangelio Me llenas de alegría Me alumbra tu palabra Me sanas las heridas Tres cosas tiene el amor Tres cosas tiene el amor Que no se pueden olvidar Que no se pueden olvidar Que Dios nos amó primero